Yo quiero leer algo que creo que es motivo de orgullo, que tiene que ver con un reconocimiento. Felicitar y reconocer a la Biblioteca del Congreso Nacional. Siempre está Paola aquí acompañándonos, porque están preseleccionados en los prestigiosos Zero Project Awards, conocidos como los Premios Oscar de la Inclusión. Esta distinción internacional destaca a las organizaciones que lideran iniciativas en favor de la inclusión de personas con discapacidad y es, por supuesto, motivo de gran orgullo que la BCN estree entre las cinco organizaciones que representan a nuestro país. Entre las 500 iniciativas de 90 países, la Biblioteca ha logrado sobresalir su proyecto, comillas, base de datos y micrositio discapacidad, cierre comillas, que forma parte de su plataforma web Sistema Integrado de Información Territorial. Este recurso no solo facilita el acceso a la información esencial sobre discapacidad a nivel nacional, regional y comunal, sino que también promueve la inclusión mediante el uso de herramientas accesibles, tanto para el Parlamento como para toda la ciudadanía. Y para terminar, bueno, quiero invitarles, invitarlas a todos que nos están mirando a conocer y explorar esta plataforma, www.bcn.cl, un ejemplo de innovación, compromiso con el bienestar social y la accesibilidad en nuestro país. Así que, felicitaciones a todo el equipo, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca de nuestro Congreso Nacional por esta resurrección. Bueno, queremos agradecer y felicitar lo que hoy día se ha reconocido y que sale, además, fuera de él, ¿cierto? Así es, al mundo. Así es que, felicitaciones y gracias por el aporte del trabajo y, bueno, en representación, Paola, pero todos aquellos que están detrás. Así que, muchas, muchas gracias. Gracias.